Estamos cada vez más cerca del Super Bowl 57 que se llevará a cabo en Arizona el próximo domingo 12 de febrero y en este vídeo vamos a hablar de las fortalezas y debilidades de ambos equipos, de los jefes de Kansas City y de las águilas de Filadelfia. Vamos a empezar hablando primero de los jefes de Kansas City que tuvieron una gran temporada 2022 y una de sus fortalezas sin duda alguna es la ofensiva ya que fueron la ofensiva número 1 en la liga, la número 1 en yardas por pase pero fueron la número 20 en yardas por acarreo en yardas terrestres así que una debilidad es su ataque terrestre ya que ningún corredor logró llegar a las 1000 yardas el líder del equipo fue Isaiah Pacheco con 830 yardas pero fueron la ofensiva número 1 en la liga con puntos por partido y vamos a hablar ahora de su defensiva que fue la número 11 en la liga, no es un buen número para un equipo top ya que ni siquiera entraron en el top 10 de defensivas y donde tienen una debilidad muy importante es en la defensiva contra el pase ya que fueron la número 18 en toda la NFL pero también son una buena defensiva para detener el ataque terrestre rival ya que fueron el número 8 de la liga y el número 16 en puntos por partidos, puntos por juegos recibidos y eso es lo que deben de mejorar para el Super Bowl ya que la debilidad de este equipo en la defensiva son las yardas aéreas y también los puntos que permiten por partido y en las entregas de balón este equipo tampoco tiene una gran fortaleza porque en las entregas de balón en el diferencial tuvieron menos 3, los colocó en el lugar número 23 en la liga y solamente pudieron robar el balón en 20 ocasiones que fue el equipo número 22 de ranking y en balones entregados dieron 23 balones entregados lo cual fue una gran cantidad para un equipo contendiente para un equipo del Super Bowl y a pesar de ser una gran cantidad solamente fueron el número 19 en entregas de balón y este equipo debe mejorar esto para el próximo domingo porque son muchas entregas de balón las que dan y no puedes ganar un Super Bowl cuando cometes muchos errores y la defensiva también tiene que aparecer en el momento bueno pero también una fortaleza de este equipo es su staff de coacheo, tiene a un buen coordinador ofensivo, tiene a uno de los mejores entrenadores en jefes de la NFL como lo es Andy Reid así que también el staff de coacheo es una gran fortaleza que tienen los Chiefs y ahora vamos con las Águilas de Filadelfia, empezamos hablando de su ofensiva que también es una gran fortaleza pero este equipo es un super equipo porque tiene una gran ofensiva, una gran defensiva, en mi opinión es más su fortaleza la defensiva que la ofensiva porque tuvieron la ofensiva número 3 en la NFL, fueron la ofensiva número 9 en yardas por aire, la ofensiva número 5 en yardas terrestres y la ofensiva número 3 en puntos por juego así que en todos los rubros ofensivos fueron top 10 en la liga pero la defensiva es aún mejor porque fueron la número 2 total de defensa, fueron la segunda mejor defensiva de la liga solo por debajo de la de San Francisco, la número 1 en yardas por pase así que en este partido se va a enfrentar la mejor defensiva contra el pase, contra la mejor ofensiva pasando el balón así que va a ser un gran duelo en ese sentido, la defensiva de Filadelfia contra el ataque aéreo de Kansas City ese duelo puede marcar el partido, pero la debilidad de la defensa de Filadelfia es que son la número 17 en la liga en detener el ataque terrestre, lo cual eso les afecta mucho, aunque trajeron algunos jugadores para ayudarlos a subir ese número para poder detener más el ataque terrestre, aún así fueron el número 17 y fueron el número 8 en puntos por juego permitidos y hablando de las entregas de balón, la defensa de Filadelfia también tuvo una muy buena temporada porque robaban muchos balones del equipo contrario, tuvieron un diferencial de más 8 que los colocó en el número 3 de la liga tuvieron 27 robos de balón que fueron el número 5 en la liga y también fueron el número 5 en la liga dando entregas de balón con 19 así que en estadísticas y en números es un equipo más completo Filadelfia porque Filadelfia tiene una ofensiva muy completa y tiene una mejor defensiva que Kansas City pero en el ataque aéreo y en la ofensiva ahí me voy con Kansas City y en la defensiva me voy con Filadelfia, así que va a ser un encuentro muy cerrado donde el staff de cocheo va a ser muy importante porque también Nick Sirian es un buen entrenador pero es un entrenador joven, aún no ha jugado ningún Super Bowl Andy Reid ya lleva varios Super Bowls y ya tiene muy buena experiencia en ese sentido así que va a ser un gran partido porque ambos equipos tienen muchas fortalezas y pocas debilidades y si el equipo rival quiere ganar pues el equipo contrario debe de aprovechar sus debilidades sus debilidades del otro equipo para poder ganar y así ganar el Super Bowl 57 y esperemos que sea un gran partido y que con este vídeo les haya ayudado a reconocer más a los equipos, las fortalezas y debilidades y nos vemos en el siguiente vídeo